y hola a todos yo soy marco y aquí estamos de nuevo con el de hacer sabrás que tenía ganas de seguir jugando con él bueno vamos a la murallita había visto un vídeo de ales el capo y ahora no recuerdo cuál era el camino exacto para conseguir todas las runas pero para el próximo vídeo ya lo miraré y y lo tendrá en cuenta porque tengo ganas de seguir avanzando el juego hijo casi me da si es más fácil porque no puedo darles hijo de mierda para el mago de los huevos este para ti también hay capullo tomamos una poción y de nuevo tengo que probar intentar ir rápido para las puertas hasta no me gusta nada no me gusta nada los escudos por las puertas estas que son con tiempo que se abren según el tiempo que tardes por ahí no por aquí la verdad es que necesito ya armas nuevas a ver la ballena mola el congelar eh no me gusta vamos a mirar por aquí que ahí vamos a mirar por aquí que hay vamos a mirar por aquí que hay voy a pillar a todos eh vale vale bueno y este ya es facilísimo por ahí abajo no parece que haya nada vamos a seguir pues lo que os decía tengo ganas de conseguir todos los poderes porque hay uno que es escalar paredes yo tengo unos cuantos pero no los tengo todos creo que son dos los que tengo a ver dañitos que necesito daño tácticas bueno sube equipo violeta no subo más estas son las que hay que darle caña 6 minutos hay que correr como un cabronazo a ver la ballena mierda toma por saco que cabrón es este te vas a cagar a la mía lo hambre aquí no hay nada uno de los poderes es eso destruir estos suelos teletransporte aquí no hay nada no va a seguir por la derecha bueno vamos a matar a este antes de coger esto y ahora si yo creo que vamos a coger ya brutalidad más oro así nos ganamos un poquito de de daño ojo ni nada otra vez veis esto con esto seguramente destruimos el suelo y podemos acceder a otra zona así que sólo nos queda hijos de puta hijos de puta que cabrones hijo de puta me han acribillado tengo un tercero que jodido estoy ya empezamos los magos estos de mierda muérete poca nota muerd bueno con flechas no te preocupes eh había algo más abajo si no hijo de puta la clave esta de mierda es que me acribilló aquí eh vale vamos a seguir ahora que capullo cojo esto ya que lo pongo brutalidad tatuán tácticas mejora mucho más que el resto más cuatro puntos de salud al matar a los enemigos está bien pero lo siento voy a coger exácticas yo soy fuego no tengo más porciones bajo hay dos menos malo hijo de puta que cabrones estoy a punto de palmar eh creo que puedo seguir bajando ¿no? estoy jodido a ver a ver que nos vende este bomba la de la congelante me gusta corta ligamentos lanzasierras anunos cercanos eso está bien pero yo creo que me voy a quedar la de hielo si por la 3 y ya no tengo pasta para más vamos a usar el teletransportador si arriba a ver si encontramos la salida hijos de puta hijos de 20 células a la mierda por estos capullos bueno pues nada que he perdido muchos objetos o es que hay sitio para más y esto me da algo ahora no y esto no lo hemos desbloqueado o sea que vamos a seguir la puerta nos abre nada bueno esta parte es fácil eh no bajes no me he dado cuenta al menos de no se acordáis que a veces había runas justamente a la pared en la parte abajo bueno hace tiempo que no las veo pero toma comidita vale para cargarme al de arriba a que lo voy a poner pues a brutalidad porque no táctica sería de distancia prefiero brutalidad ahora por lo menos nos sube también vida elegir este tipo grande infantería hace daño este es el que los clava congelante mola yo creo que puedo seguir por abajo vamos a mirar por aquí que bueno bueno arco de osmoscas pues por el arco me gustan los arcos la verdad mil pues yo creo que merece la pena a ver con tácticas mejoramos bastante también aparte de la vida 50 de salud uff este me lo quedo palasaca bueno esto podemos activarlo uff esa espada me mola espada ven aquí esta hace sangrado sangrados uno de los que me gustan todo por saco las alcantarías alcantarías tóxicas creo que bueno voy a ir por arriba ahí y a ver y a ver qué más nos encontramos luego yo creo que iremos por las alcantarías tóxicas no recuerdo si ir a uno de los sitios a los que había que ir pero vamos a probar hay muchos cuantos hay aquí y si lo hago desde aquí tomas a mamarlo hombre apuyo mierda uff casi me lo cargo toma por saco toma con flechas le digo vamos a ver por aquí ahí arriba puedo seguir bueno vamos a mirar antes este lado eh por qué bajo paseo los condenados no recuerdo si era hasta el camino era lo otro uy esto relampa no me gusta este por lo menos con este arma hago bastante daño bueno vamos a ver está todo visto alcantarillas tóxicas nos vamos por aquí pero si que tengo que mirar para ver para ver cuál es el camino que debo seguir hola el frasco se ha bloqueado recuperación de oro esto está bien el arco inicial aleatorio yo creo que prefiero más el arma cuerpo a cuerpo aleatorio el resto trampas, torretas, granadas poderes armas cuerpo a cuerpo armas a distancia escudos no me mola mutaciones 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 alrededor de más de 52 puntos de daño por segundo cuando estás cerca una habitación desplegada absorción más 8 puntos de salud tras un bloque no lo uso para nada o sea que me hubiera a las armas cuerpo por volatorias bueno una mutación esto mola porque usa las habilidades antes pero también está chulo este es su prevencia porque regeneramos más o sea cada vez que matamos a uno tos de vida voy a coger este lo voy a coger el de tácticas que mola uh ahora no lo necesito claro estoy de tope las alcantarillas tóxicas bueno vamos a ir allá igual me paso el tiempo pero bueno creo que merece la pena bueno 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 hace tres minutos su madre hay que ir rápido de cojones eh buah le congelar mola eh hijo de hijo de puta hijo de hijo de mierda mierda me comí ahí pfff creo que no están los escritos hijos de cabrones cabrones son una putada eh la verdad toma por saco toma por saco ahí te quedas poción de curación poción de curación pero ya eh me están metiendo aquí bueno por lo menos estas no me han cogido a ver a por esta arriba bueno hijo puta son unos cabrones estos eh son unos cabrones estos eh hijo puta muérete ya madre a la mierda a la mierda cojones uff había dos escorpiones aquí eh y esto no sé dónde solía estar este 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 mía que cabrón jajaja jajaja toma por culo esto no acaba aquí que bueno bueno mola brutalidad supervencia wow vamos a coger el de regenerar eh aunque este no nos sube daño de nada vamos a cogerlo igual que nos sube el nos sube la vida hijos de puta vamos a coger la vida fuf 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 Hijos de puta ¿Cómo no quería bajar aquí yo? No sé dónde me estoy metiendo, ¿eh? Y esto va a abrir ¡Abran la puerta! A mamarla ¡Una brocheta! Hijos de puta, estos bichos Los odio Muérete, hombre, muérete ¡Basta! ¡Uh, joder! Estamos encontrando bastante aquí, ¿eh? Tácticas Me voy a coger tácticas Eh, me voy a cogerla Aunque no es de las que más me gusten La cegadora, pero bueno ¡No mueres! ¡Uh! Vamos a mamarla Coño, ¿viste? No me hagas que cogiese Pudiendo tener este Es que este hace daño Este es solo ciega Y hace menos daño Nada, que me gaste mil Para nada No da huevos, ¿eh? Bueno, tampoco lo sabía, la verdad Estas puertas se podrán abrir Imagino que sí A este vamos a congelarlo Bueno Estoy agachando No pasa nada Usamos esto Oh, a ver Que nos lian aquí Mierda Dagas gemelas Vamos a cogerla Nos piramos Es que me gustan Me gustan los dagas Están chulas Munición ¿Dónde está el bicharras ¿Dónde está el bicharras El que vuela? Ahí, ahí está No me gusta esa mierda La que deja este Bueno, esa parte de atrás Seguramente Bueno, esa parte de atrás seguramente Hay que ir saltando Hay que ir saltando Jodo Pensé que no me daba Joder, esto es largo de cojones Joder, esto es largo de cojones Bueno, nada, vamos a dejarlo aquí Bueno, nada, vamos a dejarlo aquí Esto ya lo había cogido Esto ya lo había cogido No sé qué te descubierta Pero es que esto ya lo tenía descubierta Bueno, nada, tal los huevos Esto parece un árbol de navidad de Christmas Bueno, no os lo ha dicho Pero feliz año Seguramente os lo dire más veces Nada